Hace unos minutos ya fue elegido por el Senado por mayoría como el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien está en estos minutos hablando, dando su primera rueda de prensa y vamos a escuchar lo que dice al respecto. Ahora que ya fue designado fiscal, va a iniciar una serie de remociones o los empleados que están al interior de la institución pueden conservar su trabajo. La siguiente pregunta es en relación al cártel de Jalisco Nueva Generación, será uno de sus objetivos principales y se capturará a esta persona en un corto, mediano o largo plazo. Y la última pregunta es si usted será el fiscal carnal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó? A ver, la primera. ¿Cuál es la primera? La primera pregunta es si va a realizar cambios al interior de la institución una vez que ya fue designado. No, los cambios los inicié desde que llegué. Pero muchas áreas centrales todavía conservan a los titulares. Se van a hacer conforme a la nueva estructura legal. La siguiente pregunta es en relación al cártel de Jalisco y a Nemesio Oseguera Cervantes, si será capturado o permanecerá en la impunidad. No le oí con claridad. La siguiente pregunta es sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación, si Nemesio Oseguera Cervantes será capturado o seguirá en la impunidad. Mire, nosotros vamos a ir dando a conocer las pruebas y los elementos conforme los vayamos teniendo y no vayan a generar un problema del debido proceso. En eso tenemos que tener mucho cuidado. La información que puede romper la precisión del debido proceso puede tirar los asuntos. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ustedes lo saben, lo sabemos nosotros. Y toda la información que no vaya a dañar el debido proceso va a estar en manos de ustedes. Yo tenía una pregunta que le hice, señor fiscal Carnal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó? Sería todo, señor fiscal. Gracias, senadores. Sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues así concluye, y qué buena pregunta, hablando del cártel este, que es uno de los más sanguinarios y poderosos en estos momentos en el país. Bueno, pues es lo que usted lo escuchó. Bueno, tiene 79 años de edad, Alejandro Gertz Manero. Fue elegido con 117 votos del Senado. Perdón, 91 votos fueron a favor y 17 abstenciones. Y, pues ya, ya tomó protesta como el nuevo y primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, 79 años de edad, le comento, y quien justamente, desde que entró este nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues ya estaba como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Y, pues también había sido nombrado por el Consejo Asesor para garantizar la paz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ya venía siendo parte del proyecto de López Obrador desde antes en campaña. Y escuchamos las palabras de su toma de protesta hace unos minutos, le repito, de Alejandro Gertz Manero. Los que hoy somos funcionarios públicos, tenemos como parte de nuestra responsabilidad resarcir los daños que han provocado las malas administraciones. Parte de esa responsabilidad es la de generar las condiciones para que el acceso a la salud sea... Nueve votos en favor del ciudadano Bernardo Batis Vázquez. Se emitieron cero votos a favor de la ciudadana Eva Verónica de Jive Zárate. Y se emitieron 91 votos a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero. Y existen 17 votos en contra de la terna. Derivado de la votación, el ciudadano Alejandro Gertz Manero reúne la mayoría constitucional de dos tercios de voto en su favor. Conforme al resultado de la votación, se designa titular de la Fiscalía General de la República. Bueno, pues así es como hace unos minutos, hace una hora exactamente un poco menos, se hizo esta votación, como ya escuchamos el conteo. Tomó protesta y hace unos segundos acaba de terminar su primera rueda de prensa. En otra información, aquí en el ámbito local, confirma el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, que ante el desabasto de combustible alcanzado en los últimos días en Jalisco, la atención médica se ha priorizado con las unidades de emergencia, lo que afecta a las unidades móviles que dan atención en otros municipios. Número uno, solo mover vehículos utilitarios y prácticamente vehículos de emergencia para la atención de nuestros pacientes, es decir, ambulancias, y de hecho hemos restringido también un poco el uso de las unidades móviles que acuden a comunidades para brindar algunos servicios de prevención, detección temprana, etc. Los vehículos destinados a protección civil y bomberos del estado de Jalisco también han sufrido la crisis de la gasolina, aunque cuando sucede esta problemática el personal aprovecha los tiempos de espera para realizar operativos y evitar contingencias por el mal manejo de combustibles en las estaciones de servicio, así lo dio a conocer el director general de Protección Civil y Bomberos del estado, Víctor Hugo Roldán Guerrero. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez, reiteró que encontraron irregularidades en esta dependencia con casos de años retrasados, por lo que en conjunto de la Contraloría del Estado presentarán las denuncias correspondientes por los presuntos actos de corrupción en esta secretaría. También han encontrado irregularidades en el padrón de beneficiarios del programa de apoyos adultos mayores y es que en la revisión que se hizo casa por casa para entregar el último apoyo que entregó el estado se detectó un porcentaje que no necesitaba de esta ayuda, fue lo que dijo la coordinadora del Gabinete Social, Ana Bárbara Casillas. Los cambios de administración no deberían afectar la atención de salud para los pacientes, fue lo que dijo el director médico del Issste, Ramiro López Elizalde, quien hizo un llamado a los trabajadores de la salud para recuperar la confianza de los pacientes y buscar mejoras en la atención médica universal que se plantea desde el gobierno federal. Zona Nacional Aumentará en 25% el abasto de combustible con la implementación de pipas con gasolina, así lo aseguró el presidente López Obrador, lo que beneficiará, dijo, sobre todo a estados como Jalisco, Querétaro y Michoacán, que son los que más se han visto afectados con estas acciones que ha tomado el gobierno de la República. Agregó que el proceso de la compra de más vehículos, de más pipas, ya inició, ya tienen el plan de distribución y además también ya lanzaron la convocatoria para contratar a 2.000 conductores de estas pipas. Y en información internacional rápidamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un, tendrán una próxima reunión a finales de febrero, así lo dio a conocer la Casa Blanca. En cuanto a información de las finanzas, el dólar el día de hoy se cotizó a la compra en 18 pesos con 55 centavos, a la venta en 19 pesos con 40, el euro está a la compra 21 con 66 y a la venta en 21 pesos con 70 centavos. Finestra. Cultura financiera. Lo hacemos simple.